Tema Ley Martínez Raimonda Notificación del TTP a la Corte de Justicia Aplicación en todos los procesos Al respecto, dejo en claro que en todos los procesos tramitados y pagados por la provincia se tuvo en cuenta siempre la Ley Martínez Raimonda Ley 24.283 o Ley de la Realidad Económica y por ello el procedimiento de pago siempre siguió adelante cumpliendo todos los pasos establecidos por el Poder Ejecutivo El conocimiento personal de la Ley Martínez Raimonda se remonta no sólo a la fecha del dictado por el Poder Legislativo de la Nación en el año 93, al Decreto Nacional 794 del año 94 a la notificación realizada por el Tribunal de Taxaciones a la Corte de Justicia de la Provincia a los fines de su aplicación en el año 94 sino al trabajo final en mi posgrado de Derecho Procesal Civil sobre dicha ley en relación con las expropiaciones y que la Corte Suprema Justicia de la Nación sostuviera su aplicación a las mismas En la Ley 23.928 o de Convertibilidad de la Austral derogó los sistemas de repotenciación o de actualización y la Ley 24.283, complementando la misma establece que cuando se deba actualizar el valor de una cosa o bien o cualquier otra prestación aplicándose índices, estadística o cualquier otro mecanismo establecido por acuerdos, normas o sentencias la liquidación judicial o extrajudicial resultante no podrá establecer un valor superior al real y actual de dicha cosa bien o prestación al momento del pago Lo que no dice el Gobierno de la Provincia y que no sólo surge del Decreto Nacional 794 del 94 sino del propio decreto dictado por el Poder Ejecutivo Provincial 3022 del 94 ratificado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es que los intereses no forman parte de la determinación del valor actual de la cosa bien o prestación porque es un instituto totalmente distinto que no hace al valor o a la formación del valor de la cosa bien o prestación sino que se aplica a situaciones totalmente diferentes como es por ejemplo el caso de la Mora en las obligaciones En idéntico sentido y siguiendo la Ley Nacional y el Decreto Nacional 794 del 94 lo establece el Decreto Provincial en su artículo 5to que dice que cuando se deban liquidar intereses y otros accesorios los mismos no se computarán para determinar el valor actual de la cosa bien o prestación por lo que los montos de los procesos responden además del valor fijado a los daños directos que ha producido la expropiación e intereses recordar esto para cuando les hable de la nueva Ley 7966 de expropiaciones pero lo importante de todo esto es que en la causa Ruiz que el Fiscal de Estado sostiene que el juez actuó mal que la Administración Pública actuó mal que Fiscalía actuó mal aclaró A. El magistrado dictó una sentencia en base a un planteo jurídico que tenía fundamentos en varias razones entre ellas lo que había resuelto el Tribunal de estas acciones en otra causa que tramitó por ante el noveno juzgado no civil comercial y minería Moreno Pérez de Fernández contra Provincia de San Juan expropiación inversa y que la titular del mismo, la doctora de la Torre de Llanzón se sentenció en igual forma siendo este uno de los antecedentes de aquel además de basarse en la realidad económica y en otros parámetros esto quiere decir que distintos jueces han sido sentenciados en distintos casos en forma similar y en base y conforme a la sana crítica a lo dictaminado por un órgano técnico y a otras razones probadas en el expediente en cuanto a los pagos se cumplió con la normativa que hoy dicen algunos medios de prensa no se tenían antecedentes lo que es falso ya que en virtud de dicha normativa mi parte cumplió con la ley y la administración cumplió con la normativa legal dictada por el Poder Ejecutivo Provincial y que hoy dicen desconocer y la cual al menos en el convencimiento de esta parte se tiene conocimiento de la misma desde la fecha de su dictado en el año 93 luego en el año 94 cuando el Tribunal de Tasaciones notifica a la Corte de Justicia local la aplicación de la misma a las tasaciones además del Decreto 794 del 94 y el propio Decreto 3022 del 94 dictado por el Ejecutivo Provincial por lo tanto lo que nadie dice o calla o el que habla u opina se refiere siempre al resultado del proceso o sea al monto y pago pero no al origen de la deuda y cómo se conforma y calcula esto es la aplicación de la ley 24.283 cuya aplicación se realiza a pedido de parte interesada y demostrando ciertos parámetros pero que aclarando que mi parte siempre litigó teniendo en cuenta dicha ley los parámetros de la misma los parámetros establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación la realidad económica y que la Administración en el trámite de pago corroboró no sólo que se cumplía con dicha ley 24.283 sino evidentemente con el decreto dictado por el Poder Ejecutivo razón por la cual prosiguió el trámite de pago conforme el decreto que hoy se pretende desconocer la ley que la ley se muestna en la ley para poder fortalec en la ley la ley la ley la ley la ley